Cinco estados de la república están en alerta máxima. Oaxaca, Guerrero, Jalisco, Michoacán y Colima esperan la embestida en sus costas del huracán Boni, que ya es categoría 3 de 5 en escala Zafir Simpson. Con vientos de unas 115 millas por hora, se pronostican grandes oleajes e intensas lluvias que podrían provocar inundaciones severas. Algunos habitantes ya se preparan para la contingencia que pudiera ocurrir como lo hizo el matrimonio de Luisa. Para cualquier medida preventiva, preferimos llevar algunas cosas necesarias. Por si es que no se pueden o se cierran algunas rutas de manzanillo, pues ya tenemos lo necesario en la casa. Aunque los reportes de la Comisión Nacional del Agua pronostican una trayectoria del fenómeno meteorológico paralela a las costas del Pacífico, hay ciudadanos como Ángel que tienen miedo de perder su patrimonio, como en otros estados donde las intensas lluvias y los fuertes vientos arrasan con todo. Tengo aquí cristales, la verdad no sé cómo vaya a venir el huracán. Si son impredecibles, más vale prevenirlo, la verdad. Desde la Coordinación Nacional de Protección Civil, los momentos más difíciles de Boni podrían vivirse entre hoy y mañana, por lo que se mantienen en alerta de activar los servicios de protección a la ciudadanía seriamente afectadas por el huracán. Al momento, quiero ser muy claro, no se han activado refugios temporales. Existe un universo principalmente en los estados de Chiapas y Oaxaca. En dado caso que los efectos de Boni sean mayores y así se requiera, se estarán activando y lo haremos público a través de las redes sociales. Actualmente el ciclo Boni se encuentra frente a las costas del estado de Michoacán y se prevé que para el próximo jueves se localice frente al estado de Colima. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Noticiero, Estrella.